Hola amigos, les habla Lola González y les quiero invitar de verdad a que no se pierdan y le den seguimiento algo que están haciendo y que va a causar revuelo es la obra que tiene Lucha Libre la lucha libre contra el delito, la corrupción, la drogadicción, la violencia y a la par, paralelamente, vamos uniendo nuestros esfuerzos con este documental que está recaudando un material muy, muy valioso que esperamos ponerlo a su consideración, sea de su agrado y contar con su apoyo, la lucha, el documental